Yo que tú Poca falda Luciendo piel Yo que tú Al demonio Ropa interior Colosal Como eres Sintiéndolo Hay delante tanta vida Para darte por vencida A ver Respira hondo Y suéltalo Alto y claro Ya Dile que le ansías Por necesidad Dile que le adoras Que no aguantas más Pero Ya Aprieta el alma Y suéltalo Ponlo todo Tú No te guardes nada Dile la verdad Trágate tu orgullo Y tu dignidad Por más que duela Yo que tú Yo que tú Jugaría A ganador Más perfume Más astucia Ningún pudor Yo que tú Llegarías 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 El son de paz Complaciente Complaciente Pero a muerte Con la verdad Demasiado le has querido Para darle por perdido Ve Aprieta el alma Y suéltalo Ponlo todo Alto y claro Alto y claro Ya Dile que le ansías Por necesidad Dile que le adoras Que no aguantas más Pero ya Aprieta el alma Aprieta el alma Y suéltalo Ponlo todo Tú No te guardes nada Dile la verdad Trágate tu orgullo Y tu dignidad Hazlo Ya Suéltalo Alto y claro Ya Dile que le ansías Que es necesidad Dile que le adoras Que no aguantas más Pero ya No dudes más Y suéltalo Suéltalo Hazlo Todo Tú Es trabajo sucio Pero no hay opción Si hace falta Implora Pídele perdón Pero Ya Aprieta el alma Y suéltalo Y suéltalo Y suéltalo Y suéltalo Y suéltalo